amigos de chanfleta bienvenidos a un nuevo capítulo un capítulo lleno de muchas sensaciones y muchas emociones nos fuimos a entrevistar al profe montoya y revisando el material encontramos dos partes muy marcadas la primera una parte muy que habla del deporte habla de la selección colombia de 11 caldas y en una segunda parte que se la dedicamos más como la parte nostálgica por eso queremos dividirlo en dos vamos a presentar a ustedes la primera parte hablando de fútbol de selección colombia del mundial de las ligas europeas de una cantidad de cosas y en el segundo la parte más humana aquí está bienvenidos a esta primera parte del profe montoya profe bienvenido a chanfle tv que bueno tenerlos aquí sebastián el placer es para mí el placer es para mí que usted me haya abierto las puertas de su casa profe y haya sacado un tiempito para conversar en este espacio en el que digamos que ya la mayoría de la gente sabe lo que usted logró con once caldas lo que pasó digamos que lo que pasó ya pasó después de todo eso que ha hecho el profe luis fernando cuáles son los sueños del profe cuáles son las actividades cuál es el diario del profe porque es que además usted también está dando clases yo te cuento sebastián te digo que después de que pasó todo mi incidente mi vida totalmente cambió donde yo ya prácticamente lo de lo de fútbol quedó atrás como usted dice y hoy resultó en esos días un programa que a los tres tenores que recuerdan luego apareció el diario el espectador y realizó una columna y semanal también apareció la personería bogotá estoy con la persona media bogotá en ir a los colegios y acá en medellín tengo lo que es el líder en medellín donde voy a los colegios y les llevo un mensaje a los jóvenes de que no vale la pena quitarse la vida por el color de una camiseta y estoy con el sena como instructor de la tecnología en cuanto a preparación física y dirección técnica usted tiene más trabajo que antes profe yo diría que sí pero yo sé que está esta pregunta puede ser un poco obvia pero pero es que muy difícil que alguien que se ha dedicado al fútbol toda su vida lo deje ciento por ciento existiría la posibilidad de que usted tuvo todavía estuviera vinculado al fútbol profesional colombiano como millonario lo hice eso fue cuando quedó campeón con en la torres me llamaron que fuera consejero de la junta identifica y estuviera hablando mucho con con el problema torres a partir de ahí no más no no ha resultado nada más pero yo pues no voy a ser mentiroso yo conservaba la ilusión después de que me pasó esto y yo no sabía en sí que me va a pasar yo conservaba de que yo iba a salir de la clínica y entre esos cuatro meses iba a estar bien porque no sabía la dimensión de esta lesión y ahora que ahora después de tantos años después de tanto tiempo pero saber que usted puede hacer otras cosas también yo ahora sigo veo mucho fútbol pregunto mucho estoy analizando cada partido muy desgraciadamente partidos de europa yo diría que me fascina ver el fútbol el fútbol de inglaterra digámoslo así veo el fútbol de españa veo el fútbol de francia partidos también de del fútbol brasileño brasileño de argentina o sea yo estoy totalmente observando todo y y veo que no es como como la gente puede opinar yo sinceramente si yo mañana volviera a caminar yo podría decir estoy actualizado sin ningún problema profe pero entonces en ese sentido a ver ya que usted me está hablando de diferentes escenarios deportivos en el mundo hincha de qué equipo en inglaterra me gusta los equipos que diría morir en este momento soy hincha del manchester y por qué que tiene moriño que le gusta porque él hizo más o menos con un equipo como porto lo mismo que yo hice con once caldas lo llevó a disfrutar la copa intercontinental y eso me parece que eso no lo hace cualquiera porque son equipos muy modestos en ese momento por encima de otros equipos muy grandes del mundo bueno eso por ese lado entonces hincha de qué equipo en españa me gusta atrás madrid me gusta atrás madrid pero no dejo de admirar todo lo que hace el barcelona porque messi es un excelente jugador es un jugador que te improvisa una gambeta en los últimos 25 metros y te pone a ganar en cinco minutos profe hincha en francia en francia en francia me gusta donde está al caos que el monaco me gusta pero yo creo que lo que está haciendo el parís saint germain me parece que va a salir como campeón pero el objetivo de ellos es ser campeón es de la champions será que si le da para ser campeón de la champions al psg puede que le pueda de todas maneras hay que hay que esperar porque hay equipos demasiado buenos profe ve el fútbol alemán o no me gusta el fútbol alemán hincha de quién bayern porque está james james pero es un fútbol yo diría que totalmente diferente a los otros donde se presiona y se corre demasiado profe usted puede comer común y corriente come de todo o no si yo como como de todo en menor proporción pero si entonces cuando usted se sienta a ver fútbol que come no estoy viendo totalmente viendo fútbol no, ni unas crispeticas profe no, no un vasito de jugo no no simplemente estoy pendiente eso no tanto de la pelota sino de el movimiento que realiza el jugador por allá entonces de eso estoy pendiente analizando analizando profe analizando entonces de eso eh como vio el sorteo del mundial a ver yo creo que yo tengo unos candidatos que por ahí seguramente no creo que nada ni de ahí veo un Brasil un España un Francia también veo una Alemania aquí muy fuerte y de pronto en vivo Inglaterra ¿Argentina no? Argentina no lo veo tan fuerte no lo veo va a pasar en su grupo sí pero lo veo difícil porque los rivales que tiene son son rivales demasiado difíciles y para nosotros en el en el grupo que nos tocó con Senegal con Japón con Polonia a ver nosotros no podemos ser tan triunfalistas pero yo si analizo que que Colombia eh dentro del grupo puede pasar de primero por encima de Polonia si tenemos con que si me puedo ilusionar yo como hincha de Colombia mire es que si usted analiza tenemos el portero jugando en Inglaterra un central en Brasil el otro en Inglaterra en el Totejano lateral en Holanda en no lateral en Holanda el otro en en Argentina dos volantes uno en Colombia el otro en Italia luego dos volantes ofensivos digamos hablemoslo así que sería James y cuadrado en el exterior también en el en el en Italia Italia y y Alemania y un hombre arriba como palcado en el Mónaco ya el técnico dirá cuál será el segundo tenemos un combo muy bravo no profe que yo creo que con la experiencia de sus muchachos lo que ha jugado en sus clubes tiene Colombia para para pelear profe si usted estuviera eh a cargo de esa selección Colombia o si desde acá usted pudiera hacer una videoconferencia antes del mundial que le diría a todos los muchachos teniéndolos ya reunidos no a los jugadores no yo antes de eso le hablaría a Peke hermano una cosa porque estoy viendo que y ojalá no presencia en el mundial vamos a ver una defensa cinco hombres cuatro volantes un delantero lo que hace Alemania la mayoría se van a estar defendiendo con cinco cinco o cinco cuatro y nosotros para romper eso necesitamos jugadores habilidosos y los jugadores nuestros son jugadores que son definidores esperan la pelota para para definir la jugada no son jugadores que que desequilibren usted vea falcao falcao te desequilibra por un movimiento pero pero no por no por una gambeta el caso de que es un muchachoso zapata también tiene fútbol aéreo y es un definidor pero no tenemos el que pase por el costado izquierdo o derecho y deje uno o dos y ponga en posición de gol a los que acabo de mencionar profe pero eso me hace entender que usted cuando se sienta a ver fútbol hoy todavía apunta todavía tiene donde ojalá pudiera apuntar claro no pero la verdad es lo analizo ese bajo ese punto de vista pero hace de pronto notas de voz o cosas así o no 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 o le pide a su hijo que le apunte no lo mantengo todo en la cabeza si lo mantengo todo en la cabeza si ya llegaron hasta esta parte pues muchas gracias falta una segunda en la segunda ustedes se van a encontrar a un profe montoya más en esa parte de los sueños lo que él quiere que anhela cuáles son esas cosas que quiere cumplir su hijo su esposa la gente cercana todo eso lo van a encontrar en la segunda parte gracias por ver este primer capítulo gracias adiós pues chau